hasta las 15 horas, pues ya no había más tiempo para seguir. Había sido visionado por Nacho Vélez sobre algunos temas de salud que estaban pendientes. Hemos hablado muchas veces de salud, hemos hecho documentos de carta abierta. Dice si se puede hacer traer. Está bien. Y convengamos que no es este el ámbito más productivo de esta década ganada, el campo de la salud. Tenemos una salud fragmentada. En relación con lo que hablamos hoy al comienzo de esta reunión, no tiene de Estado el papel preeminente que debía tener. Nos costó muchísimo primero aprobar una ley de producción pública de medicamentos que se demoró, Nacho habló de la gestión ministerial, se demoró tres años para ser reglamentada. Una manera de decir no la llevamos adelante. Y cuando finalmente se reglamentó hace tres semanas o cuatro, que hay una cantidad de puntos no reglamentados aún después de tres años. Uno de ellos es la proveniencia de los fondos. Es decir, que si no tenemos asignados fondos, difícilmente los 38 laboratorios públicos que están en funcionamiento van a adquirir la potestad de suplir con su producción la provisión de medicamentos en los centros de atención primaria de la salud. Como por otro lado se demostró que en algunos lugares se puede hacer con una sensible reducción, 62% menos de costo en los medicamentos. La Argentina gasta un 32% de su presupuesto de salud en medicación, cuando en otros países solo se gasta el 18%. Y ese 32% lo estamos pagando a entidades privadas a través de licitaciones. Y la más barata de esas licitaciones son 62% más caras que se podría obtener en laboratorios de producción pública. Nacho también mencionó que los estratos por debajo medios del ministerio eran aún menos proclives al cambio que las máximas estructuras. Y de eso me quiero referir, porque no es de extrañar, porque está constituido por profesionales que fuimos formados en una educación médica, particularmente elitista, individualista, y no con el ojo procribe a ver a la salud con un criterio de derecho del ciudadano. En La Matanza, que también mencionó La Matanza, acá ahí tenemos dos compañeros, estoy viendo que trabajamos conjuntamente en la carrera de medicina de la Universidad de La Matanza. Llevamos ya tres años de estudios, tenemos el primer año, un segundo y un tercero. Con el liderazgo de su decano, el doctor Mario Rópez, estamos enseñando medicina de una manera mucho más realista, innovada, tendiente a formar médicos para la atención primaria de la salud. No damos clases, trabajamos básicamente por el aprendizaje basado en problemas, en grupos pequeños, con tutores, y permanentemente nos asombramos de las cosas que jóvenes de primer y segundo año son capaces de hacer. Aprendí ahí, después de 37 años de docencia en el Hospital de Clínica, el concepto de empatía en la atención médica, y que los jóvenes lo hacen desde primer año. Bueno, esto, ¿por qué cuento esta anécdota? Porque verdaderamente el cambio de salud va a ser posible cuando generemos nuevas promociones de médicos con este sentido, con este objetivo. De ponerse en el lugar del paciente, de poder asistir al centro de atención primaria. Tengan en cuenta que en ese millón 750.000 personas que viven en la matanza, el tercer anillo, el más alejado de la General Paz, con mucha frecuencia en los hospitales, no tienen una guardia o un pediatra. No hay un neonatólogo o terapia, no hay un pediatra. Es decir, esto mismo que en Venezuela se vio perfectamente bien y que generó la importación de médicos provenientes de Cuba, es que los médicos formados así no van a trabajar en un centro de atención primaria. Más allá de que la retribución en un centro de atención primaria es muy deficiente en la actualidad. Yo quería hablar de otro tema la semana pasada y que era en este contexto de generar una nueva carga, de una nueva carta, referirnos a algunos de los temas que hemos hablado en las últimas asambleas porque esos son los temas que van a estar obligatoriamente en la carta. Son los temas de actualidad. Por supuesto, van a estar centrados en nuestra problemática principal o en nuestras problemáticas principales. Y en todo eso vemos que tanto para la Argentina como para el mundo está una vez más marcando el paso en múltiples aspectos Estados Unidos. Pensando así, me acordé de esa frase que había dicho Clinton en la campaña es la economía estúpida y la eligió respecto de otro lema que tenía en su despacho que era no te olvides de la salud. No es extraño el elegido la economía en vez de la salud. A pesar de que tuvo un programa de salud que era muy auspicioso que no pudo hacer aprobar por el Senado de Estados Unidos como tampoco lo pudo hacer Obama. pero él implantó lo de la economía. En este contexto yo modificaría la frase y diría es Estados Unidos, estúpido. ¿En qué sentido? Es Estados Unidos el que está presente con los fondos buitres. es su independencia de poderes la que está presente entre comillas independencia de poderes. Es ese poder judicial que actúa libremente pero que el presidente Obama tiene la posibilidad de decir que lo que se está probando está en contra de su política exterior y terminar con la propuesta con la sentencia grieza. Pero en realidad Obama no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Lo explicó excelentemente bien en una entrevista en Página 12 hace unos tres lunes Greg Palak que es un editorialista de la BBC de Londres y de Edward que es un experto en fondos buitres que tiene escrito un libro que se llama El Pigne de los Buitres que explicó de dónde su interés en el 2007 analizó a dónde iban los recursos de británicos en África que eran malversados a través de los fondos buitres y puso el ejemplo de un país muy pobre del África que le debía 40 millones de dólares a Rumanía que había terminado de arreglar su deuda para pagar 4 millones de dólares y que un fondo buitre Goldfinger le compró la deuda a Rumanía y le exigió a Zambio pagar los 40 millones de dólares. Esa es la manera en que trabajan los fondos buitres. ¿Por qué dice este hombre que Obama lo puede hacer y no lo va a hacer? Por la presión que ejerce Singer sobre Obama. ¿Qué tipo de presión? Y empleó un término y lo refirió la Argentina extorsiona al gobierno de Estados Unidos el mismo término que empleó Cristina Fernández de Pinder. ¿Y cómo lo extorsiona? Compró gran parte de la producción de repuestos de la industria automotriz y en un momento dado extorsionó al gobierno de Estados Unidos no enviándole repuestos a General Motors y Chrysler. Se fundía la industria automotriz en 48 horas. ¿Cómo se solucionó? El gobierno de Estados Unidos pagó 12.000 millones de dólares así. 12.000 millones de dólares para terminar con esa extorsión. Y además dice por temor a que lo vuelva a extorsionar la palabra extorsión la dijo el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en ese momento que está extorsionando al gobierno de Estados Unidos. y además dijo tiene otra manera la otra manera es que tiene muchos recursos y es capaz de hacer cualquier campaña la necesaria para todos aquellos que se oponen a su política la que está yendo acá con los fondos buitres locales entonces no esté Obama no va a hacer nada en contra de síntomas. es ese mismo Estados Unidos en un pueblo donde el 93% de la población es negro la minoría de los policías son todos blancos y pudieron matar dos jóvenes afroamericanos por oponerse por policías de putas carijeras. Ese es el mismo país entonces no trepida en apoyar la ocupación territorial de otros países no trepida en haber invadido Irán y dejarlo en peores condiciones que la que estaba lo estamos viviendo actualmente se pudo frenar a último momento de hacer una instalada bélica en Siria y es el mismo país que mantiene económicamente y con armas a Israel para que Israel haga todo el genocidio que acaba de hacer en el pueblo palestino. De manera tal que a mí me parece que analizar lo que nos está pasando no puede estar dejar de lado este análisis de lo que sucede actualmente en el mundo y con el papel que los Estados Unidos tienen. Bueno, cuando uno escribe o dice algo puede de una manera académica sustentarlo en citas bibliográficas. Voy a leer tres o cuatro frases que se apoyan apoyan un poco lo que acabo de decir. El problema es que Obama nunca enfrentará a Singer porque teme que este ponga el riesgo a través de la industria automotriz que además tiene dinero mucho dinero que gasta para destruir a sus enemigos por lo que Obama no hará nada y tiene mucho miedo a Singer. Greg Palast PBC de Huérgica. También hay otra frase interesante que dice es la primera vez en la historia que un país está dispuesto a pagar y tiene la capacidad de pagar a sus acreedores y no puede hacerlo porque se lo impide. Egrisa es responsable de las tensiones financieras que atraviesa Argentina y destaco los problemas que tendrá Estados Unidos como sede para emitir títulos de deuda en el futuro. El grisafot que lo escribió también por internet en términos generará un costo mayor para la economía mundial y en especial para los países que dependen del financiamiento externo. ¿Quién dijo esto? ¿Cristina? No. Joseph Piz publicado en El País de Madrid. Es una atrocidad horrible sábica que Rueli asistina llevada a cabo sin ningún pretexto creíble. Es lo que pienso sobre lo sucedido en gas. ¿Quién dijo esto? Non Chomsky. Es decir que atrae todo esto indudablemente está la derecha la máxima derecha. ¿Y qué debemos pensar nosotros? Reflexionemos recordemos esto decir derecha es una dimensión de exceso inmedible de injusticia de irracionalidad de violencia de benicismo de exterminio y de abismo entre ricos y pobres. Es todo esto. ¿Quién dijo eso? Dice sin ningún pie y no lleste de memoria a Hitler. ¿Quién dijo? Las derechas las cuestiones Nicolás Asunción. Gracias. 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 Gracias.